Raúl Aragones, consultor y analista político. Caballero, ¿cómo le va? Claudio Quenutini, los saluda. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Bien, bien, bien. Aliviado, creo. ¿Los números dieron bien? Sí, sí. Bueno, no es poco. Fue bien, fue bien. Bueno, ¿cuáles son las tres o cuatro ítems principales que podemos sacar de conclusión de esta elección de las PASO del día de ayer? Bueno, el primero es el más obvio que entró, ratifica su hegemonía en la ciudad. No creo que este 47,5%, estoy seguro que este 47,5% no acompaña en su totalidad a Rodríguez Larreta. Sin embargo, seguramente una parte muy, muy importante y va a ser una buena elección en primera vuelta. Pero difícilmente, por lo menos con el escenario de hoy, tenga una gana en primera vuelta. Yo creo que hay un escenario de balotage. Sí, yo la verdad no sé de dónde ha salido esa idea de un balotage con la fantasía de que el voto michetista se va todo con Lustó. El Frente para la Victoria renuncia a todos sus votos y se va con Lustó. Lustó viene en extraterrestres y lo votan a Lustó y entonces Lustó va a un balotage. ¿Por qué? Porque en cierto sentido hay que entender que hay 20 puntos de diferencia entre el PRO y el ECO hoy. ¿Entre el PRO y el ECO 20 puntos? Más o menos. No, sí, más o menos. Ah, entre el PRO y el ECO, sí. PRO y ECO, entonces, digo, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué balotage estamos hablando? Es que ese 47% no es todo voto PRO. Hay un porcentaje, y eso lo confirmamos muchas veces, que me decimos que hay un porcentaje que vote a Michetti, pero que no votaría a la RETA. Porque no es un voto ideológico exactamente. Sí. Entonces, la RETA podría ser muy buena elección en primera vuelta, quizás con un 40%, pero hoy, a menos que pase algo muy extraño, hoy no hay victoria en primera vuelta, hay balotage. ¿Qué pasa en ese balotage? Ya es ciencia ficción, digamos, ahí no sé. Hoy no se puede hablar todavía de eso, habría que medir. Pero, en principio, yo creo que eso. Y el otro factor importante de esta elección es la aparición justamente de Martín Gusto, que hizo una muy buena elección, la verdad que hizo una excelente elección para hacer su primera elección acá. Está muy bien. No sé si ECO continúa después de esta elección, que hay una derrota muy fuerte en primera vuelta. En el análisis suyo se da como un hecho, Aragón, que todo el voto, en el análisis suyo se da como un hecho, que el voto de Ocaña sigue a Lustó. Y creo que el voto de Lustó, comparado con el voto de Lilita en la elección de hace dos años, no es una buena performance, no me equivoco. No, no, no es incomparable, por supuesto. No, sí, está bien, es raro que el voto de Ocaña, uno piensa que se va totalmente con Lustó, puede no ser así. Puede no ser así. Este misterio se revela en siete días, cuando miramos de nuevo, vamos a tener por lo menos posiciones de largada desde la primera vuelta. Si Lustó sigue midiendo 17, 18 puntos, es porque no capturó nada de ningún lado. Claro. Vamos a sumar a la charla a Celia Clayman, también consultora y de política. Celia, Claudio, que le utilice la saluda. ¿Cómo está usted? Del otro lado de la línea está Raúl Aragón. Ah, ¿qué tal Claudio? ¿Qué tal Raúl? Bueno, Celia, usted no se jugó con números, pero lo analizó seriamente. ¿Usted está de acuerdo de que estamos en un escenario de balotage? Si estoy de acuerdo, o sea, ya salteamos la primera vuelta. Claro, o sea, todo el mundo está hablando de que vamos a un balotage. Y el balotage además es la reta Lustó, lo cual me parecería lógico porque es muy difícil que en frente para la victoria se recupere de sus 18 puntos. Eso desde ya. Es difícil comparar los valores porque es la primera vez que hay primarias, ¿no es cierto? Acá en Ciudad Autónoma. Pero la verdad que tanto en 2007 como en 2011, si tomamos primera vuelta, el PRO estuvo en ese orden, estuvo en el 46, 47%. O sea que estaríamos más o menos en esos valores. Hay otro dato que veo que nadie está tomando en cuenta es que es la cantidad de votantes en la Ciudad de Buenos Aires. Fue 5 puntos menos del promedio. Sí, bueno, pero eso pasó también en Santa Fe, bueno, que no es buen ejemplo porque ahí quedaron algunas mesas olvidadas. Pero también en Mendoza, por ejemplo, en Mendoza, que ya hubo primarias, igual que acá, si bien acá en Capital no hubo para jefe de gobierno, pero ya hubo primarias. Quizá bajó un poco la ansiedad y el tema de la obligatoriedad. Decía, por ejemplo, en Mendoza bajó 14 puntos la asistencia comparado con la primaria anterior. Así que eso nos llamaría la atención. Bien. Ahora, y ahora voy para los dos. Un estudio publicado por la gente de Perfil en el día de ayer, que no cita fuente, lamentablemente, analiza 98 pasos o primarias que hubo en la Argentina del año 2011 para acá. En el 90% de los casos se reproduce en la primera vuelta el escenario que se había dado en las PASO. Bueno, ¿habría que esperar algo diferente a Aragón? Sí. Acá en la ciudad tuvimos dos pasos. Acá tuvimos dos balotallas. Mauricio Macri no pudo ganar en primera vuelta ninguna de las veces. Coincido con lo que decís vos respecto de los escenarios de otras ciudades del interior. Ahí es así. Pero el electorado porteño es un electorado muy difícil y muy difícil. Yo no creo que se pueda trasladar la experiencia de todos esos otros municipios, que son muchísimas, se está diciendo, a la capital. La capital, vos sabés, somos bastante particulares acá, ¿no? El proyecto... Yo no me imagino a Ocaña no haciendo campaña fuerte para favor de Martín Lutó, porque si hay algo que se puede decir de Ocaña es que es una persona coherente, ¿no? No ha... nunca ha... ido para un lado primero, después para el otro, ese tipo de cosas. Celia, el tema de lo que estábamos hablando del informe que publicó Perfil, ¿alguna observación tuya? No, no estoy escuchando lo que dice Aragón, ¿no? Yo personalmente no lo vi, ese informe. Ahora, con respecto a la pregunta, si se conforman así finalmente la segunda vuelta, bueno, es obvio que si no alcanza el porcentaje del 50 más 1, el PRO va a llegar a una segunda vuelta con ECO. Es muy difícil que remonte el Frente para la Victoria al porcentaje que tuvo. Un análisis de los votos demuestra que hasta en la zona sur le fue mal al Frente para la Victoria. En la zona sur hubo distritos, por ejemplo, en la Comuna 4, 8, 9 y 7, hablamos de La Boca Barraca, Svierza Soldati, Villa Lugano, Riachuelo, Liniers, Matadero, Flores, Parque Chacabuco. El PRO le hizo casi, 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 2 a 1 al Frente para la Victoria. Y esa zona era de voto netamente peronista en años anteriores. Sí, en años anteriores lo que pasa es que estaba polarizado. Vamos por turnos, por favor, están hablándolos al mismo tiempo. Vamos ahora, vamos a empezar por la dama, Celia, por favor. Dale. Sí, te decía que estaba polarizado por un lado, y por otro lado había una figura fuerte tanto en el 2007 como en el 2011, que es Filmus, que es realmente el candidato, a pesar de que siempre perdió en capital, fue siempre el de mejor imagen y el que obtuvo más votos. Sí, es el mejor perdedor de todos, en todo caso. Claro, es una buena definición. En tanto ahora hubo un intento de posicionar un candidato que más que el del Frente para la Victoria es de la Cámpora, ¿no? Y esto quizá también marcó una diferencia en cuanto a la adhesión del porteño. Aragón. Sí, corregime si estoy equivocado, pero tengo la impresión, yo soy muy malo con la memoria de los números, pero tengo la impresión de que esta es la peor elección que hizo el Frente para la Victoria. Sí, sin ninguna duda. En la capital. Sin ninguna duda. Está a cinco puntos por debajo de las elecciones en primera vuelta que hizo Di Filmus, y recordemos que Filmus contra Mauricio Macri llegó a tener casi 36% de voto hace cuatro años. Sí, 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 correcto. Sí, esta es la peor elección, ese era el tercer dato que... Y la pregunta entonces es obvia, Aragón. ¿La Cámpora espianta votos? La Cámpora espianta votos excepto dentro de la Cámpora. Es decir, si la Cámpora lo apoya a Scioli, por ejemplo, sin aparecer demasiado camporista, si la apoya desde adentro, Scioli crece. Pero en ese escenario tan obviamente camporista, porque en realidad era muy raro la suerte electoral del Frente para la Victoria, porque el único peronista es Recalde, los demás son otra cosa. Heller no es peronista, Ceruti tampoco. Por eso justamente, a ver, a mí me genera hoy una duda. Recalde, ¿fue un mal candidato? ¿No hubiese dado mucho mejor Gustavo Marangoni? Gustavo Marangoni tiene muchísimo menos nivel de instalación que Recalde. Sin embargo, es todo hipotético, es contrafáctico, todo eso que estamos diciendo, ¿ok? Pero, sí, no es una especulación, pero está bien. Yo creo que con tiempo posiblemente lo hubieran instalado mejor. Una vez el mismo nivel de instalación que tiene hoy Recalde, Marangoni hubiese hecho un poco mejor el ejemplo. Celia Kleiman, ¿tiene algún tipo de proyección nacional lo que pasó este domingo en la Ciudad de Buenos Aires? Yo no creo que tenga proyección más allá de lo que se estaba percibiendo con Macri. Puede ser que suba algún punto, pero la verdad que lo que pasa en Capital no necesariamente repercute en las ciudades del interior del país o en las provincias, ¿no? En general. Quizá lo fortalece en relación a sus competidores, en cuanto a su posicionamiento, pero no hay una traslación directa de que tenga un impacto a nivel nacional, para colmo en unas elecciones que todavía están bastante lejanas. Arangón, ¿qué debe hacer Mauricio Macri a partir de ahora, a partir de este resultado? ¿Qué debe hacer? Sí, ¿qué le recomendaría si usted fuera un Durán Barbas cualquiera? Yo fuera un Durán Barbas cualquiera. No me gustaría hacerlo, no, perdón. Ah, un chiste. Durán Barbas es un buen estratega. No, si yo fuera el asesor de Macri, le diría, casate con Gabriela Michetti. Pero acá la chica dice que no, no quiere. Es como Yerezade en las mil y una noches. Quiere pero no quiere, quiere pero no quiere, pero no quiere, quiero pero no quiero. Macri tiene problemas, va a estar en problemas. Va a estar en problemas. Y entonces, hablando de mujeres, Anita Martínez, la mujer más votada en Rosario para Intendente del PRO, ¿no sería una buena consorte política? Sería buena consorte política, entiendo yo ahora, no tiene demasiada instalación nacional, pero bueno, el PRO tiene recursos como para hacerlo y tenemos casi, corregime de nuevo, cuatro meses y medio, más o menos hasta las pasas. Veintiséis semanas. Veintiséis semanas, ok. Cuatro, seis, seis, seis. Sí, eso le daría, le daría tiempo a instalarla, pero tendría que empezar ahora, ¿no? No puede demorar mucho más, no puede demorar mucho más. Celia Klediman. Creo que él es consciente de que no puede demorar mucho más porque creo que él va a sumar una figura de poco conocimiento y por eso anunció que tenía el vice, sabía quién era. Creo que lo va a anunciar dentro de muy poco, ¿no? ¿Qué le puede aportar a Mauricio Macri un empujón para acercarse más a Scioli? ¿Una mujer de compañía de fórmula o un buen candidato o un buen acuerdo con Sergio Massa en la provincia de Buenos Aires? Sería interesante un buen acuerdo con Massa, pero no en términos de presidente, candidato a presidente Macri y candidato a gobernador Massa, porque en realidad eso llevaría a una fuga de votos de Massa, ¿no? No beneficiaría a ninguno. Yo me inclino más desde ese punto de vista a una interna de ambos, incorporando quizás otros líderes de la oposición, ya a partir de las primarias, ¿no? Ahora, y enfrente para la victoria, por última pregunta, no le fue muy bien en Mendoza, no le fue muy bien en Salta, en Santa Fe, no le fue muy bien en Buenos Aires, le fue muy bien con el urtebeísmo en Salta, le fue bastante bien en Neuquén. ¿Se pueden dar por contentos o no desde el punto de vista de la estrategia de la Casa Rosada? Es difícil ponerse en la cabeza... En principio Celia y Aragón y ya los despido. Celia. Ah, decía que es difícil ponerse en la cabeza de la Casa Rosada porque quizás tiene un nivel de exigencia superlativo. Yo creo que, bueno, tendrá que unir fuerzas detrás de Scioli, bendecirlo finalmente sin ninguna duda como candidato, reforzar en Provincia de Buenos Aires, empezar a pelear las provincias donde está debilitado en el interior. Hoy todo está con final abierto, la verdad, Claudio. Bueno, Raúl Aragón, entonces, el tema de la Casa Rosada y si estos resultados hasta acá lo alcanzan. Bueno, no son una dividida de derrotas, lo de Santa Fe no fue tan malo y lo de Mendoza tampoco, en realidad, ¿no? Así que ahí tuvo una victoria clara en Salta y una derrota muy fuerte en Capital. Es una mezcla, hay de todo. Hay efectos para los tres candidatos, ¿no? Creo que el que menos se ha beneficiado con estas pasos anticipadas ha sido Sergio Massa. El Pro y el Centro de la Victoria van medio empatados, pero hay que ver qué efecto puede tener esto en términos de candidaturas presidenciales. Yo creo que no lo tiene. Seda Kleiman, consultora política, Raúl Aragón, analista y consultor político. Les agradezco muchísimo a los dos por haber estado con nosotros aquí en Radio Urgente 24 Radio. Un gusto, gracias a los dos.